Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es que tiene para reconocerla. Esta es de tipo el coseto. Y la tengo que reconocer porque es 1 partido 1 menos algo. ¿Vale? Estáis bien, ¿no? Bueno, entonces tiene que escribir aquí. El que sea. Y se puede un poco poner que esto es algo al cuadrado. ¿Ve o no? El oso no me gusta. El oso no me deja nada fuerte. Lo puedo sacar de los barras. Y ahora digo, mira, ¿cuál es la derivada de x cubo? Ahora no entiendo. Es que como he hecho el título, vamos a ver. 3x cuadrado. Entonces escribo de aquí un tercio. Se queda oso con un tercio. Eso es un tercio. Ahora no. Ese es el número 2. Y ahora tenéis ya la función 1 partido raíz de 1. Y la derivada aquí. Con lo que vamos a poner es un tercio. Por alto seno es. Ese es. Pero al principio, sobre todo, recomiendo que haga la derivada para que te des cuenta de lo que es el cambio variado. Por loanto es, eso lo mencioné. Y ya lo del tercio ya no entendí, que él fue길 a pedirle a agarrữ más bien. Pero, vamos a ver. Lo del tercio ya no entendí… Gracias estás, pero ya no… ¿Like. Citeis. Entonces, ¿qué habrá haber pasado 10.